En esta situación sin precedentes, en la que detenerse nunca ha sido una opción, seguimos trabajando para ti. Los retos continúan y los enfrentamos sin miedo, con el increíble espíritu competitivo que nos ha distinguido siempre. Agradecemos tu confianza, pero sobre todo tu paciencia. La falta de autopartes y refacciones para producir y reparar nuestros autos pronto pasará, pero tu apoyo y lealtad por nuestra marca los llevaremos siempre en el corazón. Nuestro compromiso con la calidad es permanente. Ponemos el alma en todo lo que creamos. Queremos seguir inspirándote, emocionarte, pero sobre todo, darte la confianza de que no te defraudaremos. Nuestra misión es alegrarte cuando llegue el momento en el que te sientes detrás del volante de tu Mazda. Tú eres la fuerza que nos empuja a seguir. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena. Gracias por esperar. Gracias por ver el video.